Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, conocer realidades y situaciones en el mundo en donde la vida es amenazada todos los días por la situación de violencia, por la situación de injusticias, de guerras y de tantas otras que a veces hace con que mucha gente sea víctima de tanto sufrimiento en el mundo hoy. Pero también, por otro lado, conocer cuánta gente, cuántas personas luchan a cada día para enfrentar estas situaciones de no vida, para establecer la paz, la dignidad y la vida. Como nos ha dicho Jesús, he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una realidad que está cerca de nosotros, en América Central, en Haití, la situación de Haití en estos últimos años y últimamente con la crisis humanitaria que está viviendo por la situación interna del país. Entonces queremos conocer más de cerca esta realidad y también cómo solidarizarnos con esta causa porque hay la lucha de un pueblo que por muchos años ha venido trabajando para tener libertad, vida, dignidad y paz. Pero actualmente pasa por una crisis social, política, que está provocando mucho sufrimiento. Gracias por ver el video. Entonces hoy tenemos la dicha de tener con nosotros el hermano Jubet Mesidor. Es un hermano salesiano. Él también estuvo aquí en Ecuador y actualmente él está en Cabo Haitiano y también trabaja en la radio y TV Solaire. Y que él va a compartir con nosotros en esta tarde un poco la realidad que está viviendo el pueblo de Haití. Entonces, muy bienvenido hermano Jubet y para compartir con nosotros toda la realidad del pueblo haitiano y que nosotros queremos también solidarizarnos con esta causa. Muy bienvenido hermano Jubet Mesidor de Haití. Es una alegría estar con ustedes para poder compartir lo que estamos viviendo actualmente en Haití. Y sinceramente es una vida muy difícil, por decir, sobre todo en la zona de la capital de Haití. Es un infierno, un infierno porque hay muchos grupos armados. Uno no sabe qué hacer, qué hacer, qué hacer. Las autoridades ya no pueden hacer nada porque es una situación que se va cada año empeorando. Y este año es lo más complicado. Es una vida muy, muy difícil. Hermano, el país Haití tiene una historia muy bonita de ser el primer país prácticamente de conquistar la independencia y toda la lucha en estos años que ha llevado adelante para establecerse como pueblo, con su dignidad, con sus valores, con su cultura. Mucha cosa bonita se ha realizado. Pero entonces, como usted ya compartía, últimamente está viviendo una crisis muy complicada, muy difícil. Comparte con nosotros un poquito cómo está la situación actualmente, principalmente en la capital, Puerto Príncipe. Actualmente en la capital casi no hay vida. Se puede decir, es un 90% ocupado por bandas criminales, grupos armados. En todas partes uno va dirigiendo, se puede encontrar grupos armados. Entonces, la gente no, bueno, deben salir, pero no se sabe qué hacer, porque los grupos armados controlan todas partes. Es decir, son ellos, digamos, que son autoridades. Por ejemplo, ayer, justo ayer, quemaron la casa del director general de la policía. Es por decir que si el director general de la policía no está en seguridad, entonces, ¿quién más está en seguridad? Es decir, su casa estaba en una zona, normalmente no estaba en la casa desde hace dos semanas, según lo que dicen. Pero los llegaron y quemaron toda la casa. Entonces, es un ejemplo para decir que un ciudadano sencillo no está en seguridad. Es una vida siempre con miedo, siempre con miedo. Cuando uno sale, cuando uno sale, ¿dónde pasar? No se sabe, pasar por aquí, pasar por aquí. Y hay muchos secuestros. Eso es lo más horrible. Secuestran a personas y después piden dinero y todo eso. Yo también he sido víctima de un secuestro, pero fue en el año 2021. Afortunadamente no me podían retenerme mucho tiempo porque la gente de la zona estaba de pie para decir que no. Después de cinco horas, ahí me liberaron. Pero es una vida, para mí es un infierno vivir así porque cada salida es un riesgo, un riesgo grande. Porque siempre hay en las calles hay grupos armados, la policía o hay tiroteo con policía y grupos armados. Entonces, uno no está en seguridad, no está en seguridad. Bueno, ya hace algunos años que la crisis política a nivel del Estado está así presente. ¿Y cuáles serían las causas de este aumento de estas bandas que controlan hoy prácticamente el país? ¿Es posible por grupos internos, grupos externos o también es una cuestión financiada para mantener este caos en el país? ¿Cuáles serían un poco las causas de todo este caos político, social? Sí. Es un caos que viene años por años. Primero, bueno, desde años, digamos, desde el terremoto de 2010. Haití fue muy, muy difícil para Haití después del terremoto para poder recuperarse. Porque es un terremoto que hizo más de 200.000 personas y Haití era ya muy pobre. Es un terremoto de esta magnitud. Fue muy difícil. Después del terremoto, fueron las elecciones en 2015. Entonces, cuando hay elecciones en Haití, es ahí que van los grupos de interés. Por ejemplo, diputados, senadores, son ellos para poder ganar. Entonces, dan armas a grupos para poder asegurarse de votos. Pero, entonces, estas armas se quedan ahora en las manos de esos jóvenes. Y después, cuando ellos llegan al poder o si son elegidos diputados o senadores, ahora ellos financian a estos grupos con dinero, todo eso. Ahora, en 2020, es que no hubo elecciones, porque hubo problemas, problemas. Entonces, el presidente de entonces, Jovenel Moïse, es decir, no hubo elecciones, entonces diputados, senadores, sus mandatos terminaron. Ahora, como que ya no son en el poder, y Jovenel Moïse estaba gobernando, entonces ellos ahora, como no están en el poder, estos grupos ahora se quedan solos con sus armas, porque los diputados, los senadores, que los daban dinero, todo eso, entonces ya no están. Ellos ahora, con estas armas, siguen con grupos, reforzando sus grupos, y ahí empezó. Y lo peor ahora era el asesinato del presidente en 2021. Es por eso que te digo, es algo que se ha de años, 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 que se viene cada año empeorando. Con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, es el caos. Un presidente que lo asesinaron en su casa. No se sabe cómo fue eso, porque tenía muchos grupos, mucha policía, pero lo asesinaron en su casa. Eso fue algo terrible, y ahí empezó, y ahora el primer ministro, Ariel Henry, que el presidente Jovenel Moïse lo había ya nombrado, pero todavía no prestó su poder. Pero cuando Jovenel Moïse fue asesinato, entonces Ariel Henry empezó ahora a tomar poder. Eso es en agosto de 2001. Y desde ahí, ya no hay autoridades. Ariel Henry nunca pudo gobernar bien. Y estos grupos armados, cada mes, van aumentando. Con armas, con otros jóvenes, otras personas que vienen. Entonces, eso nos llega ahora, con estos grupos que son muy, muy grandes, porque tienen dinero de kidnapping. Entonces, un joven que no hace nada, les da un arma y les da dinero. Entonces, aceptaron muy fácil. Es por eso que son muchos grupos y llegamos ahí. Claro que toda esta situación de violencia, de no vida, claro que esto también crea otra situación, que es la situación de pobreza, porque la falta de trabajo, la falta de salud. Y leyendo algunas cosas también de informaciones, principalmente ahí la cuestión de los niños, que son así los más afectados en toda esta situación, porque mucha gente, como no tiene así medios para también comprar comida, a veces los saqueos y tantas situaciones. Entonces, creo que consecuencia de toda esta situación de violencia, la gente también pasa hambre, no tiene que comer, y a veces encuentra la manera más fácil para también salir un poco de esta crisis. Claro, sí, sí, es complicado. ¿Cómo está así un poco la situación? ¿La gente tiene comida o la situación de la crisis así bien complicada? Es que estos grupos a veces cuando en sus discursos, cuando hablan, es como dicen que no podemos vivir así, no son de nuestras culpas, es los políticos que nos hacen eso, es lo que dicen. Pero en realidad ellos son muy criminales porque ellos maltratan al pueblo. Por ejemplo, a veces secuestran personas que no tienen nada, casi, y lo maltratan hasta que sus familias, a pesar que no tienen nada, y hay que llevar dinero, todo eso. Esos grupos dicen que somos del pueblo, no son de nuestras culpas, son los políticos, pero ellos maltratan mucho, mucho al pueblo, y el pueblo haitiano es un pueblo que vive normalmente día, día, día. Cuando una persona que tiene un pequeño negocio, es cada día, cada día hace cosas. Entonces, cuando las calles son bloqueadas, cuando no hay vida, entonces, es casi 80% del pueblo que no puede comer, que no puede vivir, porque es un pueblo que vive día a día, que hacen cositas, cositas para poder vivir. En estas cosas, los niños son los más, bueno, son los que sufren más, porque no hay casi comida, ahora en la capital casi no hay agua para poder vivir. Los grupos ocupan todos los lugares donde deben pasar para poder llegar a hacer cosas para el agua. Ellos bloquean todas, todas las partes. Aún los bancos, pocas funcionan, pocos bancos, porque cada día ellos queman un banco. ¿Por qué? No se sabe por qué hacen eso. Hace una semana, hubo en la prisión central de Haití, casi 3.000 prisioneros y entre ellos había criminales, había, entonces, todos casi, todos se fueron, entonces, todo eso, la cosa va más, 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 peor. 3.000 personas en una prisión en Porto Príncipe y 1.500 personas en otra prisión son las dos grandes prisiones. Entonces, es porque no hay, los autores no pueden hacer nada casi o tal vez no, no, no quieren hacer, no se sabe, pero es muy, muy complicado. Imagínense con 4.000 prisioneros en las calles no es fácil, en la calle se puede hacer, pasar cualquier cosa. Claro, otra realidad también frente a toda esta situación es la cuestión porque muchos haitianos también buscando opciones de encontrar soluciones también a veces huyen del país, hay muchos migrantes que salieron de Haití buscando otros países para poder vivir en La Paz. ¿Cómo es el flujo migratorio todavía continúa o la gente ya se no ha estabilizado pero creo que continúa a también buscar fuera del país otros medios? ¿Cómo está la situación actual? Normalmente desde antes de esta crisis la cuestión migratoria era muy difícil decir bueno que la gente siempre quiere huir del país ahora con esta crisis es peor peor pero desde el año pasado en enero 2023 empezó un programa la gente lo llama aquí programa Biden es decir es el gobierno americano que aceptan grupos creo es un programa para Nicaragua para Haití para otros países ¿no? con este programa es que este programa dice si uno huye del país de manera ilegal no va poder participar en este programa Biden es una manera de quedarse ahí pero si hay muchas personas de verdad que que han aceptado en este programa muchos muchos no me acuerdo de la de la cifra pero aceptan a muchas personas hay muchos que están esperando un email porque es por un email que envían que la persona está aceptada para el programa y de ahí compran un billete y vuelan en el avión entonces hay muchos que ya han aceptado y hay otros otros más que están esperando con este programa es decir bueno parece también que es una forma para el gobierno americano de reducir el flujo migratorio la gente como está esperando un email para no van se quedan aquí para hasta que llegue el email que cada día observan su email para ver si esto ha aceptado pero antes era más pero ahora con el programa Biden puedo decir que es un poco menos porque la gente tiene miedo que si van a Miami a Estados Unidos de manera ilegal entonces no van a poder beneficiar del programa entonces se quedan ahí hasta que encuentran el programa dentro un poco de la estrategia política de que papel juega Estados Unidos con Haití es bueno uno ya se sabe no se es es Estados Unidos bueno con Haití es un país que tiene un como en el vídeo que le había mandado si es un país muy especial que tiene una historia muy larga claro pero creo que lo que hizo Haití en la historia me parece que es lo que los no solo Estados Unidos los grandes países nos hacen pagar entre comillas es decir Haití fue el primer país que logró su independencia y en el año que Haití empezó esta revolución fue el año que la esclavitud era el comercio rentable entonces fue todos los grandes países con la esclavitud hicieron muchas muchas riquezas y Haití empezó a decir no a la esclavitud entonces los grandes países nunca nunca han aceptado esta bueno esta este desorden que hizo Haití en el porque Haití dijo no a la esclavitud y todos ellos dijeron no y con un Napoleón que era de la Francia aunque no quería perder Haití llevo todas sus grandes fuerzas ahí pero los esclavos han vencido la 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 fuerza de Napoleón y desde ahí y después Francia nos hizo pagar la independencia para poder ser independiente nos dijeron que debemos pagar como la el gobierno de Haití de esta época no quería que las franceses regresaron para la esclavitud Haití pagó todo 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 lo que puede a Francia para poder seguir su independencia nos hizo pagar pero eso no es un pago sencillo es un es decir es por decir que muchos economistas dicen que esto fue lo que normalmente destruyeron la economía de Haití porque todo lo que teníamos lo vendimos para poder pagar nuestra independencia entonces es una larga historia de un proceso también de empobrecimiento del país por parte de otros países con relación a la presencia de la iglesia también estaba leyendo hoy que fueron liberadas las dos hermanas y cuatro hermanos de la congregación de los sagrados corazones que estaban secuestrados como es un poco el trabajo que la iglesia está realizando en medio de toda esta crisis y por qué estos secuestros de miembros de la iglesia antes los grupos armados antes digamos tenían un poco de respeto a la iglesia antes pero desde hace dos tres años para ellos no respetan a ninguna institución a nadie y ahora la iglesia hay muchas parroquias que no pueden funcionar que están cerradas muchas casas que no pueden funcionar nosotros salesianos tenemos una casa en una zona muy pobre que se llama la salil teníamos escuela profesional escuela primaria escuela secundaria todo esto está cerrado los bandidos no quieren que funcionamos entonces la iglesia ahora tiene muchos problemas porque como que ellos quieren mucho dinero ellos dicen que tienen mucho dinero los padres las congregaciones tienen plata y todo y como ellos ya no no reflexionan dicen que debemos secuestrar a estas personas para poder encontrar dinero aún de muchos anuncios de parte del alzobispo de parte del cardenal de parte del nuncio pero ellos siguen siguen amenazar a la iglesia hace un mes secuestraron seis hermanas de la congregación santa ana hace diez días secuestraron seis hermanos de la congregación sagrado corazón ante ayer liberaron dos cuatro de los hermanos hasta ahora hay dos que hasta ahora están en las manos de ellos no sé por qué no se sabe es muy muy difícil muy muy difícil bueno sí entonces estábamos hablando un poco de la situación de la iglesia de los secuestros de miembros de congregaciones pero así en el ámbito del trabajo que a pesar de las dificultades que hay se puede trabajar como iglesia porque también ahí hay la presencia de comunidades intercongregacionales de religiosas que están ahí trabajando por esta causa de Haití hay un espacio de libertad que se pueda trabajar o también estos grupos a veces controlan el trabajo que la iglesia hace si ellos ellos controlan todo todo esos grupos decir no porque están en todas partes si hay una casa religiosa en un lugar no sé ellos deben dar su su como decir ellos deben aceptar que esta casa funciona si ellos dicen que no no se puede funcionar hay que salir son ellos que son que controlan lo que dicen hay que obedecer si no es difícil hay muchas casas que están cerradas casas religiosas porque en la zona los grupos controlan lo que es muy más complicado es cuando hay enfrentamiento entre los grupos cuando hay una casa una parroquia en un lugar y hay dos grupos cerca que cada grupo quiere conseguir territorios quiere conseguir otro territorio entonces cuando hay enfrentamiento hay tiroteo entonces no se puede seguir trabajando es muy difícil claro sí sí es muy complicada la situación pero así para mí también lo que llama la atención a pesar de la situación del país es el testimonio que ustedes como congregaciones como parte de la iglesia dan en esta realidad para ser solidario con el pueblo que paga un poco las consecuencias de toda esta violencia que está en el país entonces creo que también es una presencia de Dios que ahí está con este pueblo entonces esa solidaridad de tantas personas que ahí están para hacer causa común con este pueblo esto también me parece muy interesante claro sí bueno la iglesia hacemos lo que podemos de verdad lo que podemos porque si el gobierno los que tienen poder no pueden dar la seguridad mínima para poder caminar entonces hacemos lo que podemos si uno no puede ir en tal lugar para una misa para una catequesis no sé no porque cuando uno secuestra es más complicado no sé si uno no se puede ir a dar una misa o una catequesis o un en una escuela por ejemplo los hermanos de sagrados corazones ellos iban a una escuela son responsables de una escuela entonces cada mañana ellos son ellos que iban para poder hacer bueno funcionar en la escuela y llegaron delante de la barrera de la escuela y los grupos llegaron y se se fueron con ellos entonces es por eso es complicado para poder funcionar pero lo que podemos lo hacemos con corazón si no se puede porque no podemos combatir con gente con arma todo eso entonces si no se puede nos quedamos si se puede ir a tal lugar vamos aunque con riesgo con miedo todo eso claro si si con relaciones en la semana pasada también celebramos un poco el día internacional de la mujer cómo cómo es un poco la 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 realidad de la mujer en toda esta situación que está viviendo el país son víctimas también de toda de toda esta situación de este caos social pero así ellas tienen algún espacio o prácticamente son también víctimas en todos los sentidos si las mujeres haitianas son siempre víctimas porque en Haití con la pobreza la miseria que hay hay muchas muchas mujeres son ellas que tienen los niños hay muchos hombres que dejan a la mujer con niños con bebés y ellos se fueron son las mujeres que tienen que quedarse en las casas trabajan trabajan y son ellas que van al mercado para poder vender cositas 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 cada día para llevar algo a la casa las mujeres son ellas que digamos la economía de Haití por decirlo son ellas porque ellas en todas partes en todos los mercados ellos llevan cosas muy pesadas para poder hacer funcionar la casa y en varias veces ellas son solas son solas una mujer con tres niños cuatro niños cinco niños no hay papá o ellos se fueron la mujer se quieren tienen todas esas responsabilidades son víctimas de esta sociedad y porque es una sociedad el hombre tiene siempre razón el hombre tiene lo que quiere casi es muy difícil para las mujeres cada día cada ocho de marzo es como un día de reflexión para poder ver cómo hacer respetar los derechos de la mujer haitiana que trabajan mucho ellas que hacen todo para poder llevar vida a la casa bueno frente a toda esta situación ustedes como países reciben ayuda humanitaria de otros países para ayudar un poco a superar esta crisis interna o no hay así por parte de tantos países ninguna colaboración bueno es que Haití en esta miseria lastimosamente los países que nos ayudan siempre son como ayuda de asistencia es decir hacen hay muchos ONGs también que trabajan y los ONGs cuando están en un lugar ellos no hacen desarrollo es decir uno puede decir que hay por decir cuatro millones cinco millones pero las ONGs son ellos que hacen todo y no se sabe qué dónde pasa la plata después de ver una cosita una cosita y ya se acabó la plata y después otro proyecto para poder otra otra cosa pero son cosas de asistencias nunca hacen un programa para poder ayudar a la gente a levantarse es decir como dice el proverbio mejor dar aprender a pescar en vez de dar cada vez una pesca una pesca cada vez es lo que hacen en Haití cada vez que tenemos problemas vienen dar una pesca y se fundan después tenemos hambre dar una pero sería mejor que nos aprendan a pescar para poder levantarnos pero no hay un programa de desarrollo es como decir que quieren que nos que quedemos así no sé pero un programa de un proyecto para ayudarnos a levantarnos como pueblo es difícil difícil sí no porque también como en todas partes hay mucha corrupción por detrás de también de ayudas de estas organizaciones sí claro siempre los intereses de grupos de sí a veces dan una plata para un proyecto pero a veces la mitad de la plata son regresan otra vez en su casa porque todos vienen con todas sus personales todas las personas vienen de sus países y la mitad de la plata regresan a sus no necesitamos necesitamos una ayuda sincera que nos levanta como pueblo y de ahí podemos aspirar a una vida mejor pero si es siempre así una pequeña cosa es por eso en Haití hay más de 1500 ONGs todas faltas porque muchos gobiernos dicen que van y dan el dinero a los ONGs y que hacen los ONGs no se sabe pero ellos están ahí y si están ahí es que tienen plata y donde pasa la plata no se sabe eso es el problema sí es triste porque también no no involucran personas del local para los proyectos para los trabajos llegan traen la plata así como quieren después se van y se llevan lo que y después se quedan lo mismo sí claro es triste bueno ya un poco para ir concluyendo nuestro diálogo hoy hay señales de esperanza en toda esta crisis que podría así iluminar un poco el camino que ustedes como pueblo haitiano están haciendo de locales que están así luchando para decir cambiamos esta realidad de esta situación hay algunas señales de esperanza de posible paz en el país hay un proverbio en Haití que dice hasta que la cabeza no 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 es cortada hay esperanza para poner un sombrero es un proverbio es el hasta que la cabeza está si no hay cabeza ya no no se puede poner el sombrero verdad pero en Haití dice hasta que la cabeza está se puede poner el sombrero entonces es un pueblo que sufre años 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 que tiene siempre digamos esta esperanza para vivir después después del terremoto si uno veía cómo estaba este pueblo y es un pueblo hasta a pesar de los problemas tiene la alegría de vivir tiene quiere quiere vivir los haitianos no quieren mucho es decir cuando si hay un poco de comida si hay un poco de trabajo y ya es un pueblo que quiere vivir solamente pero llegamos en un en un en un en un es muy difícil si se puede decir que hay esperanza pero en lo que estamos viviendo necesitamos también una una fuerza para poder para que nos ayude a salir hablaron de una fuerza que va a venir no se sabe si va a venir para poder ayudar a la policía porque la gente quiere vivir las pequeñas las las mujeres quieren salir en las calles para vender pero no se puede hacer no es posible pero si hay esperanza pensamos que eso va a cambiar claro y todos hacemos fuerza para que esto pueda un día lograr y que el pueblo haitiano tenga su libertad su vida su construir su felicidad que su vida sea una vida de paz hermano hubert muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta triste realidad que está viviendo Haití de tanta violencia de tantas amenazas a la vida y creo que esto también a través de este medio de esta plataforma queremos hacer conocer un poco más esta realidad porque a veces los medios muy oficiales hablan no tanto de todo lo que pasa en Haití entonces creo que usted hoy nos ha dado así un poco de veras cómo está la realidad cómo sufre la gente cómo el país está controlado por estas bandas y que prácticamente no tienen libertad para vivir falta el empleo la comida y tantas otras necesidades básicas entonces queremos también a través de este medio de esta plataforma solidarizarnos con la causa de Haití para que el pueblo haitiano pueda llegar a vivir su vida en libertad y en paz y ojalá todo esto este medio ayude a divulgar esta situación muchísimas gracias hermanos mesidor y ojalá continuemos nuestro diálogo también estamos en contacto con la congregación de las hermanas de esta comunidad intercongregacional para que también ellas nos compartan un poco la realidad que ustedes están viviendo entonces muchísimas gracias hermano y estamos unidos en la lucha con ustedes para vencer también esta situación de Haití muchas gracias padre gracias al equipo de iglesia sin fronteras estoy muy contento de estar con ustedes hace años que bueno desde 2006 creo 2008 yo dejé Ecuador porque yo terminé mis estudios en 2006 y había regresado en 2008 para una reunión y desde ahí no he regresado espero un día regresar a Ecuador para poder ver y esperamos que nos ayuden en la oración para poder salir de este caos donde estamos ok muchísimas gracias hermanos y si continuamos conectados con estos medios para divulgar para nuestra solidaridad con esta causa de Haití de tantos otros países en el mundo que están viviendo situaciones semejantes entonces ojalá nuestros diálogos de esperanza diálogos de paz ayude a crear este otro mundo posible donde la vida sea el derecho de todos muchísimas gracias de esperanza Gracias por ver el video.